El Señor Don Gato Le ha llegado la noticia Que si quiere ser casado Ale, ale, fun, ale, ale, fun Que si quiere ser casado Con una gatita blanca Sobrina de un gato pardo De contento que se ha puesto Se ha caído del tejado Ale, ale, fun, ale, ale, fun Se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo Ya se ha muerto, ya se ha muerto Ya se ha muerto el pobre gato Ale, ale, fun, ale, ale, fun Ya se ha muerto el pobre gato Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Las gatitas van de luto Y los ratones bailando Ale, ale, fun, ale, ale, fun Y los ratones bailando Y al olor de la sardina El gato ha resucitado Por eso dice la gente Siete vidas tiene un gato Ale, ale, fun, ale, ale, fun Siete vidas tiene un gato El señor Don Gato Un relato de tradición oral De la lírica española Que llega hasta ustedes a la distancia Gobierno de México